En los últimos tiempos se ha puesto de moda las filtraciones, pero en esta ocasión le tocó a la influencer Chantal Medina, la cual hizo estas declaraciones. Gracias por los halagos, es un video viejo, pero gracias a todos por el apoyo que me han dado. Esta ha sido muy criticada por la manera que esta tomó esta situación, llegando al público a pensar que esta se siente muy contenta por ser tendencia, ya que se le ve una gran sonrisa en su rostro y no se ve muy preocupada por la situación. Los espectadores han tratado de atar cabos buscando el corresponsal de las filtraciones de estos videos, llegando a señalar a sus exparejas Brasa y Juan Tavares. Por el momento, el rapero Brasa no ha salido a relucir con esta situación que le está pasando a Chantal Medina. Se rumora que esta fue la razón oficial por la cual decidieron terminar su relación, en cambio Juan Tavares hizo una publicación en su cuenta de Twitter donde este dice, Ahí uno se da cuenta de quien es quien y lo que vale cada persona, un claro ejemplo de saber en quien confiar, por eso dicen que todos somos iguales, buenos MMG, que pique vale. Aquí se ve a un Juan Tavares muy molesto y sobre todo dándole un apoyo moral indirectamente a su ex. Como ustedes saben que Juan Tavares es una de las personas que estará siempre presente en la vida de Chantal Medina, ya que básicamente este fue quien la trajo al mundo de las redes sociales porque se dio a conocer vía su trabajo que realizaba como influencer. Algo que descifraron y es que Chantal Medina en los videos que se filtraron aún no estaba operada y esto quiere decir que en ese momento no se encontraba en una relación con Brasa, pero aún así siguen las dudas sobre la razón oficial de la ruptura de su relación. Esta situación penosa, muchas mujeres deberían de cogerlo como consejo y también detenerse un poco y saber en quien confiar en esta era digital que todo se puede filtrar de un abril y cerrar de ojo. Dejame tu opinión en la caja de comentarios sobre todo esto que está pasando en las redes sociales, también puedes dejarme si ha visto este video, puede comentarme yo, si no lo ha visto olvídate que por esta vía no lo podrás encontrar ya que no me presto para este tipo de payasada, así la llamo. Sin más que decir yo me despido y nos vemos en otro video, hasta la próxima.